El Bosque de Río Frío es una finca que gestiona Patrimonio Nacional con 650 hectáreas. El organismo ha puesto en marcha la apertura de dos sendas ecológicas. La primera es la Senda del Mirador, de baja dificultad y que está preparada para aquellas personas que van a hacer una visita al Palacio y quieren conocer el medioambiente. De la mano de Ángel Muñoz, jefe de servicio de Jardines y Montes, descubrimos lo más valioso que entraña esta senda. La Senda del Mirador es una senda que conjuga dos aspectos. Uno, la propia vegetación que es el encinar, un encinar adhesado con una mezcla de robledal y sobre todo va a ir alrededor viendo y observando y contemplando y disfrutando del maravilloso Palacio de Río Frío que es el origen de esta finca. Sin él no hubiera tenido ningún sentido porque esto fue el cazadero real y van a poder apreciar este ecosistema único. Bueno, yo creo que es muy atractivo esto, no solo ya la singularidad de la zona y sobre todo encontrarnos en la cuerda del Guadarrama que es única sino también, bueno, pues el atractivo que tiene el propio Palacio Museo. La Senda del Mirador ofrece un recorrido a través de miradores y zonas recreativas con un objetivo. Siempre va a tener como objetivo prioritario lo que es el Palacio la arquitectura de este Palacio Único del XVIII y bueno, pues van a poder observar la orografía tan singular que tiene esta finca. Recorriendo la Senda del Mirador se pueden observar los árboles que se han repoblado desde hace 11 años. Se trata de una replantación lineal de arces campestres que están protegidos con cubiertas para evitar que se los coma el ganado. La segunda de las rutas y la más importante es la Senda de los Sotos. A través de ella se puede acceder al corazón del bosque, un espacio que nunca antes había estado abierto para el visitante particular y que permite conocer una zona de alta preservación ecológica. Es una finca francamente maravillosa con cinco ecosistemas distintos y la única manera de poder llegar a conocer la profundidad y la vegetación que tiene y la fauna sería con esta Senda que tiene aproximadamente 6.600 metros. Y van a poder ver, pues eso, van a poder ver encinares, sabinares, fresnedas y sobre todo algo único en la provincia de Segovia que es animales sueltos, es decir, los grandes ungulados o grandes cérvidos como son el ciervo y el gamo. El patrimonio ha abierto por primera vez una zona de altísimo valor ecológico. Nunca se había abierto al público en general y van a poder observar o contemplar y disfrutar de la vegetación que ha habido a lo largo de los siglos y además podrán contrastarlo con lo que se puede ver fuera, es decir, en la zona de la campiña se verá que prácticamente no existe ninguna vegetación puesto que se transformó ya en épocas pasadas, fundamentalmente en la Edad Media, es zona cerealista y en la vertiente o cara sur podrán ver lo que es la vegetación de pinares y tal, pero aquí existe lo que es un ecosistema de bosque mediterráneo único en la zona. En la primera parada de esta senda se puede apreciar el cerramiento de mampostería que limita la salida de la caza y se mantiene intacto desde hace 200 años. Además, el visitante podrá descubrir más curiosidades. En esta parada lo más interesante es la visión del ecosistema del encinar de Río Frío, el encinar adhesado y la zona de los murallones, que es la zona que en su día no se llegó a construir porque falleció Fernando VI, empezó a reinar Carlos III, su hermano, hijo de Isabel de Farnesio y como era ella la reina madre, pues ya no tuvo necesidad de construirse aquí o de terminar el palacio que se estaba construyendo para poder vivir en él, porque ya se iba a Madrid a vivir en el Palacio Real. ¿Qué es lo más valioso que encontramos en esta senda? ¿Dónde estamos ahora? Pues vamos a encontrar en su conjunto ocho o diez puntos de verdadero interés ecológico dentro del monte. Pues Río Frío, dentro de lo que es la Red Natura 2000, está considerada, tiene dos puntos de dos figuras de protección, una que es zona cepa y otra que es zona lic, dentro de lo que es la Red Natura 2000. Y de las especies, ¿cuáles son las más destacadas, las más importantes? A nivel vegetal, pues tenemos cuatro ecosistemas muy diferenciados, el encinar, el sabinar, el melojar y la fresneta. Eso como especies vegetales. A nivel de fauna, pues tenemos una bifauna muy abundante, que hay muchos milanos, puede haber águila imperial, hay águila ratonera, águila culebrera, algunas alimañas como pueden ser comadrejas, nutrias, etc. Incluso puede haber algún bisón, bisón americano, dentro de lo que es las áreas de agua. Importante, que es un coto privado, ¿no? De caza. Es un coto totalmente privado y está muy protegido porque tiene una valla perimetral de 10 kilómetros y medio, aproximadamente. Avanzando a través de la Senda de los Sotos, se puede observar las tejeras, también denominadas canteras de cal, que se utilizaban para la construcción del palacio. En este horno, donde se elaboraban las tejas, llegaron a trabajar más de 1.500 personas entre 1.749 y 1.760. Prácticamente el 80% de los recursos que se utilizaron para la construcción del palacio los generaba el propio bosque. En la siguiente parada de esta ruta, el visitante podrá descubrir los antiguos puestos de caza de la época de Isabel II, en la que había dos cazaderos reales, donde se reunía toda la aristocracia española y europea. Además, se pueden contemplar los antiguos vivares que se utilizaban para la protección y reproducción de los conejos. La ruta de los Sotos se puede disfrutar en grupos de entre 5 y 20 personas y tiene como objetivo primordial fomentar el patrimonio nacional. Bueno, yo creo que era una asignatura que tenía pendiente patrimonio nacional. Patrimonio, como sabéis, no solo gestiona palacios, jardines, también gestionamos montes. Y estos pequeños relictos de historia de la realeza y donde eran cazaderos, pues se han estado preservando de una manera para poder que las generaciones futuras puedan disfrutarlo. Entonces, bueno, pues era una política que hemos estado siguiendo hasta ahora para preservar estos valores y estos ecosistemas tan frágiles, porque hay que tener en cuenta que la apertura masiva para el público de una zona como esta, bueno, pues acabaría prácticamente con todos los valores, tanto con la propia, con los ciervos, con los gamos, con la fauna y con toda la microfauna. Entonces, bueno, pues en esta nueva política de apertura de transmitir lo que es el medio ambiente y los valores que tiene y cómo estamos gestionando, pues esto ha sido lo que ha propiciado el preparar una senda, que es la primera, que no será la última ni única, pues como un proyecto experimental. Y creíamos que el río frío, esta finca, reunía todas las condiciones para enseñar a la gente qué es lo que hace patrimonio con su medio ambiente. Recorriendo esta senda llegamos a la mitad del camino, donde se explica el sistema que utilizaban para cazar en la época de Isabel II. Estamos justo en el epicentro de la finca, en el centro neurálgico. Estamos en la parte del soto y en la que se va, una vez que hemos ido caminando, hemos visto dos ecosistemas distintos, el cinar, hemos visto también según el gradiente altitudinal, el sabinar y aquí estamos en las partes más bajas, donde los freáticos, es decir, donde el agua es más somera, la zona más rica y hay una vegetación potencial que es el fresno. En esta parada, al visitante, al público en general, se les explicará qué es el fresno, para qué se hacían estas podas que nosotros llamamos de trasmocho, por una doble utilidad, como alimento sustitutivo en la época de verano por falta de gramíneas para el ganado y luego también se utilizaba la leña para los operarios o leñadores que venían aquí. También van a poder y se les explicará la función que tuvo esta finca. Esta finca, no hay que olvidar que ha sido un coto de caza real hasta hace 150 años y aquí, a mi espalda, podemos ver lo que eran los dobles puestos de ojeo. Era un sistema de ojeo de caza único ahora mismo en Castilla y León y solamente se mantienen estos puestos. Me parece que tenemos 24 en toda la finca restaurados y son de la época de Isabel II. Y para cuidar todo el entorno de esta ruta es necesario evitar incendios. Jesús Cabeza, especialista en vigilancia y extinción de incendios nos cuenta cómo desarrolla su trabajo para proteger el bosque. Nuestro trabajo consiste en preservar y el mantenimiento de que no hay incendios forestales y en caso de que hay incendios forestales actuación inmediata en el área de Río Frío y una franja de 500 metros alrededor de la finca. Nuestro trabajo consiste en un punto de vigilancia que está como a unos 500 metros de aquí y dar novedades cada hora. ¿Cómo es vuestro día a día? Pues básicamente llegamos a las 10 nos vamos al punto de vigilancia y cada hora tenemos que dar novedades de si vemos una columna de humo o algo raro y de vez en cuando pues hacer una ruta de vigilancia para que esté todo controlado. ¿Y en caso de emergencia cuál es el dispositivo que se prepara? ¿Cómo actuáis? Nosotros dentro de Río Frío tenemos despacho automático y ya en el perímetro exterior dependeríamos de la Junta de Castileón que nos solicitara a nuestros medios para actuar si no, no podemos actuar automáticamente en la franja de 500 metros alrededor del palacio pero dentro de como digo dentro de la finca es despacho automático y con este vehículo la verdad que llegaremos al incendio en una media de 3 minutos o 4 minutos. otra de las paradas importantes de la senda de los sotos es la zona del capturadero en ella se hace la selección y extracción de ciervos para la repoblación de otros cotos de caza a nivel nacional después de un recorrido de dos horas la senda de los sotos termina con la zona de los charcones de tarulos que reciben este nombre en honor al guarda que los cuidaba la zona de los charcones es una zona de humedad artificial a través de caceras se llevaba el agua son 9 charcones en total se utilizaban con dos fines uno para que pudiera beber ganado durante la época de estío que no había agua y cuando se construyó palacio para macerar los ladrillos que se empleaban para la construcción del propio palacio ¿qué es lo más destacado de este punto? pues la vegetación fito asociada al agua formada principalmente por fresnos y especies fito asociadas al fresno en zonas de humedad unas sendas que permiten al visitante conocer la historia disfrutar de un entorno único y descubrir los valores medioambientales que permiten la historia No, no, no. No, no, no.